¿Llevó? ¿Quién se lo llevó? ¡Mónica Fuentes! Le atribuyó a... Y aquí... Me entrega en su banda Melissa Bayar me entrega la banda, el certificado, perdón Como el mejor talento de la noche Con el aplauso recordemos que ella hizo el show de Alejandra Guzmán Mónica Fuentes Y le pedimos a... Clave Cortés Nuestra chica La chica que hizo mejor pasarela en cada una de las presentaciones También la tenemos en esta noche Ella es un talento también en pasarela Y ella se lo lleva Mayra González ¡Vamos la chica! ¡Vamos! Bueno, le pedimos ahora a Melisa Melisa de Pasar Centro Ya tenemos uno de los premios de la noche También, que se entrega en esta noche Estamos haciendo tiempo porque Corina está contando los votos de las ganadoras De la Team Diva y de la Diva Por lo tanto, vamos a entregar ahora al traje de fantasía El traje de fantasía se lo llevó No nomás es por el traje de fantasía Sino por lo que dijo Y su inspiración Y los jurados decidieron ¿Quién se lo lleva? Le entrega el certificado al traje de fantasía Melisa Bayar, la Diva del Desierto ¿A quién? ¿Se lo llevó Kimberley Cortés? ¡Suscríbete al timbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!